esta semana va a ser un poco monatematica porque se la voy a dedicar a los libros electrónicos en linux y la culpa de todo es precisamente una aplicación que hace poco salió publicada en omg ubuntu llamada foliate una aplicación que ha cambiado pues mi forma de trabajar o por lo menos mi forma de trabajar en lo que se refiere a crear artículos y crear documentación para el blog yo normalmente cuando estoy trabajando cuando estoy escribiendo algún artículo para el blog o alguna cosa de estas lo que normalmente hago es documentarme en internet y puntualmente utilizo pues algún libro electrónico para ello respecto al tema de los libros electrónicos pues lo cierto es que casi durante mucho tiempo he estado utilizando los documentos en formato pdf pero el trabajar con documentos en formato pdf es bastante incómodo en tanto en cuanto va paginado y mientras estás documentando y mientras estás leyendo algún o estás preparando algún documento o algún artículo pues necesitas un flujo de información continuo y esto pues viene muy bien en el caso de los lectores de epaz lo cierto es que desde la aparición de bueno desde la red desde el redescubrimiento de foliate la cosa ha cambiado un poco he empezado a utilizar de nuevo los epaz los libros electrónicos ya directamente en el ordenador utilizando esta aplicación y sobre todo esto lo he estado utilizando en el tutorial sobre bim porque he estado utilizando o he estado documentándome parte del tutorial en un libro muy interesante que se llama mastering bim quickly y que te recomiendo sobre todo si lo que quieres es aprender bim así en el episodio de hoy precisamente te voy a hablar pues eso un poco sobre los formatos pdf los formatos epaz y cómo puedes pues de una manera cómoda y sencilla utilizarlos directamente en tu escritorio linux soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 169 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps según una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux incluso leer libros en forma libros electrónicos en formato epaz o pdf seguro que la vas a encontrar aquí sobre los libros electrónicos en linux que básicamente es el tema del episodio del podcast de hoy y el artículo de mañana que puedes leer también en atarea.es la cuestión es que hasta el momento no me había parado a reflexionar nunca o alguna vez pero no hasta que he empezado a preparar este nuevo episodio del podcast sobre el tiempo que le dedico a documentarme el tiempo semanal que dedico a documentar o a preparar un podcast y lo cierto es que le dedico bastante tiempo le dedico mucho tiempo y claro esto lo hago o bien leyendo directamente en mi kindle o bien utilizando pues básicamente internet el problema de internet es que es y ya lo he comentado en más de un episodio del podcast es la infoxicación la cantidad de información que tienes de casi cualquier tema información que puede ser correcta puede ser incorrecta y dentro de que pueda ser correcta también tiene el problema de que puede estar o no desactualizada los libros pasan lo mismo claro la cuestión es que si coges un libro reciente lo normal es que esté actualizado por esto es una buena manera de documentarme ahora ¿qué tipos de documentos utilizo a la hora de hacer la documentación o qué formatos? principalmente dos como he comentado en la introducción o bien pdf que era lo que estaba haciendo hasta el momento o bien epaf o movi vaya cualquiera de los dos formatos electrónicos hasta el momento como te decía básicamente he estado utilizando pdf ¿por qué? pues porque era lo más común hoy en día pues evidentemente se ha ido extendiendo poco a poco los formatos de libro electrónico porque son más cómodos de leer es cierto que no mantiene la estructura del documento pero al fin y al cabo para leer qué más te da respecto al tema de los libros o de los lectores de pdf normalmente utilizo dos uno que se llama Evince que seguro que lo conoces porque es el que viene instalado por defecto en Ubuntu y este lo utilizo básicamente porque soy un clásico y como clásico que soy pues utilizo las herramientas que Ubuntu me pone a mi disposición este es el editor por defecto el editor no perdón el lector por defecto de Nome la verdad es que funciona muy bien es muy sencillo, minimalista y tiene diferentes características que pues lo hacen ideal para básicamente eso para leer pdf lo primero es que tiene una interfaz clara y sencilla es decir no tiene ningún tipo de añadidos como básicamente todo el interfaz o todo lo que rodea Nome es minimalista tiene un modo de presentación en diapositivas y luego tiene los modos de visualización típicos de todo esto la primera es que te permite elegir el modo de visualización de página vista o continuo el problema de continuo que ya lo he comentado anteriormente es que a pesar de ser continuo mantiene el formato de la hoja que a lo mejor no es lo más cómodo a la hora de documentarte luego tiene otras características que también son muy interesantes la primera es que te permite girar las páginas esto es muy cómodo sobre todo cuando tienes un documento donde hay mezcladas páginas en vertical y en horizontal yo normalmente siempre procuro cuando hago un documento en pdf por las páginas las páginas que son apaisadas pues ponerlas en horizontal no tiene ningún sentido que vayan en vertical pero en general se suele dejar tal y como vienen bueno además de permitirte esto de girar la página tiene otras características también muy interesantes como por ejemplo el modo oscuro que últimamente parece que está en casi cualquier cosa que quieras la ventaja del modo oscuro básicamente es para todos aquellos que trabajamos en un ambiente pues más o menos cerrado o más o menos oscuro que al final leer sobre un fondo blanco o sobre un fondo muy claro pues te hace daño luego viene con un buen atajo conjunto de atajos de teclado que como sabes es una cosa que a mí me gusta mucho porque te permite gestionar todo lo que es el documento sin utilizar el ratón básicamente pues todos aquellos relativos a pasar página pues a subir y bajar pero además tiene otros también muy interesantes como puede ser el tema de girar la página ampliar y reducir ajustar la página a la anchura y por supuesto pues lo que te he comentado avanzar en el documento además otra de las características indispensables para el documentarte es que tenga la posibilidad de acceder al índice del documento de forma sencilla fácil y pero sobre todo que no interfiera en el flujo de lectura quiero decir que si en un momento determinado quieres acceder al índice lo puedes hacer de una manera sencilla y cuando estás leyendo lo puedas ocultar esto es una cosa que la tiene incorporada perfectamente Evince y aparte de esto tiene dos características muy interesantes como pueden ser las notas de texto que te permite añadir a tu documento y por otro lado lo que es el tema del resaltado son dos herramientas fundamentales y que te van a venir perfectamente luego evidentemente pues este es un interfaz o una aplicación Evince que es pesada es mucho más pesada que la siguiente que te voy a comentar que es MuPDF MuPDF es una alternativa para leer documentos PDF que es extremadamente ligera extremadamente ligera hasta el punto de que he conseguido con esta aplicación leer documentos de pues te diría que de miles de hojas y con gráficos y etcétera etcétera sin ningún tipo de problema Evince a lo mejor con esto pues le cuesta un poco más MuPDF no solamente te permite leer documentos en PDF sino que además también soporta el formato XPS y algunos formatos de tipo ebook como pueden ser el EPUF MuPDF no solamente es un visor sino que es una herramienta una librería que tiene lo que es la propia librería en sí y además una herramienta para la línea de comandos que te permite entre otras cosas pues visualizar documentos en PDF no solamente en Linux sino en diferentes plataformas la ventaja que tiene como te he comentado anteriormente es que tiene un consumo de recursos muy pero que muy reducido pero a pesar de eso es completamente funcional todo lo que necesites lo vas a encontrar allí es una opción verdaderamente interesante si lo que tienes es un equipo con recursos pues reducidos respecto a los libros electrónicos a los ebooks básicamente el formato EPUF o el formato MOBI aquí tienes un gran elenco de aplicaciones entre las que cabe destacar por supuesto y por encima de todas a Calibre Calibre sería un crimen no hablar de libros electrónicos sin mencionar al todopoderoso Calibre ya que es más que un lector de libros electrónicos es toda una herramienta que te va a permitir no solamente gestionar todos tus libros electrónicos sino convertirlos a diferentes formatos y categorizarlos, meterlos en una librería ahora para mí es demasiado pesado se ha convertido en una herramienta pues excesiva y no me termina de gustar sobre todo porque la integración con Ubuntu o con Nome mejor dicho pues no es la mejor así siempre he estado buscando otras herramientas alternativas a esta entre estas herramientas te puedo mencionar Bookworm Bookworm te dejo el enlace en las notas del podcast es una aplicación súper sencilla y enfocada única y exclusivamente a la lectura de libros se trata de una aplicación implementada en bala y que fue desarrollada inicialmente para Elementari pero por supuesto la puedes encontrar en otras distribuciones y en torno de escritorio como puede ser perfectamente Ubuntu otra de las herramientas que tienes a tu disposición Azardi es otro lector de libros electrónicos sencillo pero suficientemente potente como para trabajar con formatos EPAF y AZD tiene algunas características interesantes como puede ser el soporte de HTML5 y CSS3 y además el soporte nativo para MathML y SVG al igual que otros lectores pues Azardi también tiene diferentes modos de lectura como puede ser la lectura por páginas o continua y además una de las características bastante interesantes que tiene Azardi es que te permite levantar varias instancias de Azardi a la vez incluso varias instancias del mismo libro no sé exactamente qué utilidad puede tener esto pero en el momento en que redacté el artículo sobre Azardi fue algo que me llamó mucho la atención luego si no te quieres instalar nada también tienes otras alternativas como pueden ser EPUF Reader que es un complemento para Firefox que te permite leer archivos con formato EPUF directamente en el navegador y como te digo sin necesidad de instalar nada más se trata de una solución muy interesante para leer cualquier libro de internet ya que simplemente lo que tienes que hacer es si encuentras una página donde hay un libro de internet donde tienes un libro enlazado simplemente haces clic en él y directamente se te abrirá este al igual que el libro que comentaré más adelante o del lector de libros electrónicos que comentaré más adelante utiliza una librería en javascript que es EPUF.js la siguiente de las herramientas a comentarte es CoolReader CoolReader es otra aplicación para leer libros electrónicos muy sencilla, muy ligera y muy rápida se trata de una aplicación que es multiplataforma está disponible tanto para Windows como para Linux y como para Android y no solamente te permite leer libros en formato de libro electrónico como puede ser EPUF y Mobi sino que también te permite leer libros en formato HTML y CHM CHM era un formato o es un formato en el que vienen lo que es las ayudas de Windows yo he hecho alguna ayuda utilizando CHM y la verdad es que está bastante interesante lo que creo yo que actualmente no se utilizará mucho porque no sé, al final es algo que estaba muy pensado para Windows pero bueno, ahí está algunas de las características bastante interesantes que tiene CoolReader es por ejemplo que tiene igual que otros diferentes modos de lectura como puede ser lectura por página o lectura continua la tabla de contenido que es fundamental sobre todo en el caso de la documentación como te he dicho antes y el tema de la búsqueda de texto algo que también es fundamental tiene las posibilidades de añadir marcadores puedes girar páginas y tienes la posibilidad de lectura en modo de pantalla completa y para concluir este episodio del podcast dedicado a la lectura de libros electrónicos me queda la joya de la corona la aplicación por la cual me he decidido a hacer o a publicar o a producir este nuevo episodio del podcast se trata de Foliate básicamente, como te digo, la razón para el podcast de hoy y es que ciertamente el descubrimiento de esta aplicación ha sido una gran alegría para mí ¿por qué? porque Foliate recoge básicamente todo aquello que necesito yo para el tema de la documentación para el tema de tener un libro electrónico abierto en el ordenador y estar utilizándolo para documentarme para seguir incluso la ventaja que tiene es que evidentemente si estás haciendo o estás leyendo un libro técnico y en el libro técnico te ponen ejemplos lo suyo evidentemente es que sigas los ejemplos y qué mejor que hacerlo justo en el momento que estás leyendo el libro claro, si tienes el libro en un Kindle pues no es tan práctico si lo tienes directamente en una aplicación en el escritorio pues copiar y pegar es algo que viene de la mano así precisamente Foliate pues cumple con todas estas características y es que es una aplicación relativamente ligera utiliza la librería javascript que he mencionado anteriormente epaf.js se trata de un lector de libros electrónicos repleto de ayudas para lectura y consulta y lo convierte en el apoyo perfecto si quieres documentar algún artículo o quieres hacer lo que quieras incluso para leer libros electrónicos es bastante placentero ¿por qué? bueno, aparte de que soporta diferentes formatos puedes personalizar prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar en esta aplicación así, por ejemplo por decirte algo tienes diferentes temas están los temas típicos como pueden ser el claro, el sepia pero por supuesto están los Solarized y los Groupbox el Groupbox Light que normalmente es el que tengo yo seleccionado es ese que tiene un color así también sepia y es muy agradable pero no solamente esto sino que además te permite personalizar hasta el mínimo detalle el tema tampoco es que sean grandes cosas las que vas a personalizar pues el tipo de letra el color de la letra el color del fondo en fin, estas cosas que son las que hacen pues que sea más o menos agradable leer por supuesto puedes personalizar la fuente el espaciado los márgenes todas esas cosas que hacen que la lectura sea más o menos cómoda como en los anteriores también te permite hacer el modo de visualización lo puedes elegir puedes elegir entre un modo automático un modo de columna única o un modo de continuo que es el que normalmente utilizo yo para el tema de documentarme igualmente puedes elegir entre utilizar la fuente de texto del editor o la que viene en la propia aplicación puedes utilizar la justificación completa y la autoindexación además te permite previsualizar las notas a pie de página y te permite ocultar o ocultar de forma automática el cursor y además te permite un efecto muy curioso que son las sombras realistas que básicamente lo que se trata es de que te pone como si tuvieras varias hojas detrás de la hoja que estás leyendo en ese momento bueno son cositas que no es que le aporten gran cosa a la aplicación pero al final hace un poco más cómodo el tema de la lectura y sobre todo no solamente de ser productivo se vive sino que también es importante que la aplicación sea atractiva a los ojos respecto a otras cosas interesantes bueno pues te permite por ejemplo personalizar lo que ves en el pie de página así puedes personalizar lo que estás leyendo por ejemplo el capítulo que estás leyendo o por supuesto la página y las páginas que estás leyendo y otra característica que es realmente interesante es que puedes seleccionar qué es lo que sucede cuando seleccionas una palabra o varias palabras el comportamiento es distinto si seleccionas una palabra pues puedes desde no hacer nada hasta mostrar el menú contextual copiar resaltar buscar en el diccionario esto está muy interesante sobre todo si como yo te documentas en libros en inglés porque lo que te va a mostrar es el diccionario en inglés esto evidentemente es mucho más cómodo que si te lo muestra o te lo traduce pero siempre tienes la posibilidad porque tienes la opción de que te muestre o que lo busque en la wikipedia pero también que lo traduzca y no solamente eso sino por supuesto buscar en el libro otras apariciones de la palabra que estés buscando y también y esto es muy interesante y probablemente le di que un próximo episodio del podcast te lo puede leer te puede leer lo que hayas seleccionado te lo puede leer en inglés o te lo puede leer en castellano o en español si tienes el lector en ese idioma en fin que como ves es una aplicación que es realmente interesante yo te la recomiendo mucho por supuesto y aparte tienes la posibilidad de tener al alcance de tu mano todo lo que es el índice además te lo muestra de una manera muy sencilla y mediante expansión para que pueda condensar en una sola línea todo un capítulo y si lo vas expandiendo te va mostrando los subcapítulos que contiene luego también tienes la posibilidad de ver de una manera muy sencilla todas las anotaciones que hayas hecho y por supuesto también te permite los marcadores esto es algo fundamental sobre todo si lo que estás haciendo es documentarte porque normalmente lo que haces es marcar aquellas partes del libro que son interesantes o donde tienes que volver anteriormente así lo tienes todo de una manera muy sencilla y muy fácil en fin que como ves yo creo que esta herramienta vale la pena por lo menos que la pruebes por lo menos que te hagas una idea por ti mismo de las posibilidades que tiene en este sentido instalar foliate es bastante sencillo bastante sencillo porque simplemente tienes la opción de instalarlo o bien a través de un paquete snap o bien de un paquete flatpack como bien sabes y ya lo comenté en el episodio no me acuerdo que del podcast puedes o sea es bastante sencillo esto de snap y flatpack pero lo cierto es que yo soy bastante reacio a estos dos a estos dos formatos a estas dos paqueterías ¿por qué? básicamente porque primero no se integra bien con los temas y supongo que ahora que el tema de ubuntu es tan espectacular pues es una pena y sobre todo porque tardan bastante en lanzarse sin embargo tienes la posibilidad de instalarlo también de manera muy sencilla de un paquete debian en las notas del podcast te dejo como instalarlo simplemente es descargarte el paquete debian al final es un wget y luego un vodpkg-ifoliate y ya lo tendrías hecho pero bueno básicamente te dejo en las notas del podcast como hacerlo en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería una valoración ya sea en ebox o en apple podcast te he dejado en las notas del podcast los enlaces para que te sea más fácil esa valoración recuerda que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales una red de podcast donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts además de este algunos que son realmente interesantes bueno básicamente son todos realmente interesantes puedes suscribirte a esa maravillosa red de podcast en fit3.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana ya sea leyendo libros electrónicos o como tú quieras pero sobre todo haciéndolo con linux un saludo y nos escuchamos el próximo jueves un saludo un saludo y nos escuchamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.